qué tal amigos una semana más llega flash surfing con las imágenes y noticias más destacadas del planeta surf para conexión sur la comuna surfera de san diego se reunió en moonlight beach donde surfista y destacado en la lista de deportes de acción sal más de que la pronunció unas palabras sobre lo que está ocurriendo en eeuu cuando los puños comenzaron a levantarse el silencio se rompió solo por el sonido de las olas to have this skin to wonder what it is and as to whether or not we get to be americans just like everyone else but for all of the surfers that happen to be black we've known and experienced challenges in this community can be and as i look out right now at this crowd this is the america atentos a este nombre jay glindemann un joven surfista local de lennox heat que está acaparando toda la atención de la comunidad surfera de australia muchos ya le comparan con el campeón del mundo en 2012 joel parkinson coincidiendo con el día internacional de los océanos galazzi sanchez estrena vergüenza un Un cortometraje documental sobre cómo nuestra manera de vivir afecta al estado y la conservación de los océanos. Yo creo que el mayor motivo por el que me puse a preguntar y a intentar formarme es porque yo siempre he creído en que la educación y el conocer las cosas te dan una libertad para opinar y para actuar en consecuencia. Por eso creo que esta reflexión sobre cómo vivo y qué hago está teniendo tanto espacio en mi cabeza. Dirigida por Adam Brown y seleccionada a concurso en el Brooklyn Dream Festival, Into the Storm narra el viaje de la promesa del surfing peruano Johnny Guerrero desde los barrios más humildes de Lima hasta llegar a cumplir su sueño, estar en la élite del surf mundial. Toda la suerte para ti Johnny. Lo que sueño es... ...saliendo campeón del mundo. He's really raw, that's really exciting in a surfer. He's hypnotizing. Johanna Brunner y Ayanna Powell viajan al extremo norte del planeta en busca de olas y una aventura ártica. Las dos recorren fiordos llenos de nieve con temperaturas bajo cero para surfear olas extremadamente frías, pero con un entorno natural con todo su poder y belleza. He visto la quietness de él, la solitud, una comunidad hermosa pequeña surfe. Me encanta ir a Nueva Zelanda. El remar está sobrevalorado. Eso es lo que opina James Lugo, uno de los mejores pilotos de dron del mundo del surf. En este vídeo filmado en México, Chiapa Wilson, Noah Dane e Ethan Osborne se lo pasan en grande. Esto ha sido todo en Flashsurfing. Aquí estaremos en 7 días con las noticias del Planeta Sur. Y siempre en Conexión Surfing. ¡Gracias!